Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una hermosa moneda española de 10 euros conmemorativa por la boda real entre el actual rey Felipe VI y Leticia Ortiz en 2004 pero antes les quiero pedir que si todavía no están suscriptos al canal por favor se suscriban para ayudar al crecimiento dado que solamente el 4,5% de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran este canal tendría más de 200.000 suscriptores y con esta cifra superaríamos con crece la cifra necesaria de los 100.000 para obtener la placa de YouTube así que si todavía no están suscriptos por favor suscríbanse para ayudar al crecimiento del canal así que bueno, vayamos a hablar acerca de esta moneda de plata es una moneda que pesa 27 gramos tiene un diámetro de 40 milímetros es de plata 925 conocida como plata sterling se acuñaron en el año 2004 100.000 unidades en Madrid en la Real Casa de Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre podemos ver a la figura de Felipe y Leticia y dice la fecha de la boda el 22 de mayo del 2004 tiene un valor facial de 10 euros podemos ver al rey en ese momento el príncipe de Asturias Felipe actualmente rey de España Felipe VI nacido el 30 de enero de 1968 en Madrid y su esposa Leticia Ortiz de Roca Solano nacida el 15 de septiembre de 1972 y pasado ya 20 años Felipe es el actual rey de España debido a que en el 2014 el rey Juan Carlos abdicó y entonces el 19 de junio de 2014 es nombrado rey proclamado rey Felipe Felipe VI y ahí podemos ver es una moneda de canto estriado y en el anverso podemos ver a la figura justamente de los reyes en ese momento Juan Carlos I y Sofía de Grecia ahí podemos ver que dice España 2004 es una hermosa moneda como les dije de plata y tiene su respectivo certificado de autenticidad y también viene en su estuche y en esta caja que dice boda de su alteza real el príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz Roca Solano ahí podemos ver el código de barras que autentifica además del certificado que tiene esa numeración de 9861 este certificado numerado que esta moneda es completamente auténtica así que es una hermosa moneda y como digo siempre una excelente opción para invertir en plata 9.25 así que bueno si les gustó este video sobre esta hermosa moneda española conmemorativa por la boda real entre Felipe el rey Felipe actual rey Felipe VI y Leticia Ortiz de Roca Solano en el año 2004 me gustaría que me dejen un like que me dejen en los comentarios toda la gente que me ve desde España si alguien de ustedes tiene en su colección esta moneda que compartan el video y lo más importante que se suscriban al canal dado que como dije al principio solamente el 4,5% de las personas que miran el canal están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% se suscribiera este canal tendría 200.000 más de 200.000 suscriptores para más contenido de consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba Fernando Argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio al final y a veces en el intermedio de los videos nos vemos en la próxima hasta luego